Estado Joven es un programa cuyo objetivo es fomentar la práctica laboral en el sector público. De esta manera, los estudiantes de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y de educación superior, pregrado universitario, adelantarán prácticas laborales en las entidades públicas de Colombia. Recibirán un auxilio formativo, la afiliación a seguridad social y una experiencia real y enriquecedora del mundo laboral y del sector público. Primeramente, agradecerle al doctor Henry Abrao por abrir las vacantes. El programa de Estado Joven nos brinda la oportunidad de hacer nuestras prácticas en la alcaldía municipal, en el cual nos vamos a desempeñar en las funciones en las que estamos ejerciendo. También agradecerle la gestión humana con la doctora Jacqueline Cortés por la ayudarnos a la regulación aquí en la alcaldía. Los aportes académicos que le puedo brindar son aquellos basados en la parte contable y también en la parte presupuestal y de impuestos que tenemos hoy en día. Quisiera agradecerle a todo este equipo de trabajo que nos ha brindado la oportunidad de empezar nuestras prácticas laborales. A la oficina de talento humano, a la doctora Jacqueline y al alcalde Henry Devia Prado. Estoy en el área de archivo, clasificación y de información. Mis expectativas son aprender más de la carrera, ayudar y a planear nuevos objetivos aquí en la dirección de la alcaldía. Le agradezco al doctor Henry Devia y a la doctora de gestión humana Jacqueline Cortés. Bueno, este programa es muy interesante, el programa de Estado Joven de la Nación. Es para justamente abrir las puertas de las administraciones públicas a la gente joven, que a veces es muy difícil conseguir el primer empleo. Entonces, se hace este programa con el fin de que vayan empapándose cosas de la administración y que al finalizar sus carreras tengan como la vida pública o el servicio público administrativamente como una de sus opciones. Es una convocatoria por parte de las cajas de compensación. Llegaron bastantes hojas de vida, llegaron aproximadamente como 85 hojas de vida. Teníamos un plazo perentorio para subir todas esas hojas de vida al sistema. Ya esas se las llevan las cajas de compensación. Ellas hacen como un análisis de acuerdo a las necesidades que tiene la administración municipal y de acuerdo a esas necesidades y a los perfiles que cumplan, nos daban como unos, habrían como unos cupos. Se ganan un salario mínimo, se contratan por cinco meses y hay una modalidad especial para quien estudie derecho para contratos de un año. Gracias. 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 Gracias.